Detrás de cada persona hay una gran historia que contar Guachis TV Chica Guachis TV Color de una rosa Nunca pensaba estar en tus brazos Chica Guachis TV Color de una rosa Nunca pensaba estar en tus brazos Chica Guachis TV A vos de atención Y mata agua brava Y mata novela que Lata cuya y neva Y chica chanata Y mata novela Y mata novela que Lata cuya y neva Y chica chanata Y mata novela que Y mata novela que Vamos a cumplir Gracias y gracias